¿Qué es el cambio climático? Actualmente el cambio climático asociado a la sequía amenaza los sistemas productivos. En este caso, los ecosistemas de pastizales sustentan gran parte de la actividad ganadera a lo largo de diferentes puntos de pastizales de la Argentina. El monitoreo de estos pastizales a través de diferentes parámetros, ya sean de suelo o planta, es importante. Principalmente nosotros lo que determinamos y evaluamos es el componente microbiano del suelo, que son los microorganismos, en cuanto a diferentes variables. Nosotros lo que hicimos es estudiar a lo largo de ocho sitios de pastizales de la Argentina, en diferentes pastizales que contrastan en condiciones de clima, suelo, vegetación. ¿Cuál es el impacto que tendría la sequía de aquí a los años venideros? Lo que hicimos en realidad es, a través del protocolo de toma de muestra de suelo, proceder a situaciones de control, por ejemplo, o situaciones de sequía severa, en el cual lo que hicimos es interceptar a razón del entre 50 y 60% de la precipitación que recibe el suelo en su sitio natural. Y lo que hacemos principalmente en nuestro laboratorio aquí, el INTA Santa Cruz, es determinar el carbono de la biomasa, el nitrógeno de la biomasa en los microorganismos, que hacen a la cantidad de microorganismos, la respiración que ellos tienen, que hacen a su actividad y degradación o mineralización que tiene la materia orgánica del suelo. La respuesta a este microorganismo es mucho más sensible que lo que tienen las plantas, es por ello que nosotros consideramos tomar a estos parámetros microbianos como herramienta de bioindicadores de los ecosistemas. Ahora bien, ¿qué es lo que determinamos como algo práctico que pueden realizar los productores ganaderos? Es estimular una mayor cobertura vegetal. Y por último, pensar que los microorganismos del suelo son los que determinan la fertilidad en nuestros ecosistemas. Nuestros suelos, muchas veces, la fertilidad o la condición de nutrientes que tienen son los que estimulan un mayor crecimiento y lo que beneficia a la oferta forrajera para alimentación ganadera en los ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!